Soy un bien chico popular en escuelas No se te olviden de la mano Este es un bien chico popular en escuelas Estamos entre amigos Voy a hablar sobre el blog que es un web framework ¿Alguien trabajó trabaja a hacer un web? ¿Estamos interesados para un framework web en paisa? Un blog ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿De qué trabaja? ¿HP? ¿Ustedes? Estamos con A Bios A ¿Y que estamos con A A ¿Y vos? A Bien Bien Bueno, esto requiere un poco de O sea, voy a sumir algunas cosas y si por ahí tienen preguntas les paro y les vamos a les respondan Antes que nada les hablo brevemente yo creo que desde el año 2004 y en general desarrollo para web desde hace tiempo he trabajado con otros frameworks hechos en Python y no he hecho mucho web fuera de Python Trabajo es una empresa que se dedica a proveer soluciones basadas en flores sobre todo pero también tiene proyectos relacionados a la web hechos con Python y bueno pertenezco al grupo de usuarios de que es un grupo que básicamente emplea a los usuarios de la región y por ahí les preguntamos a ver dónde está si es un grupo de su objeto y bueno, soy un entusiasta de Python y sobre más de 100 web frameworks que andan dando cuenta para ahí no se sabe, pero web frameworks como rock o diálogo para Python es como el proyecto preferido el fin de semana de todos a usar Python a armar su propio web framework bien ¿qué es rock? rock es un web framework escrito en Python está basado en el sope toolkit el sope toolkit lo que ahora se conoce como sope toolkit nació como un web framework para reemplazar una versión antigua del sope que era sope 2 y se llamaba sope 3 luego por el tiempo se dieron cuenta que no era que no era una buena idea ponerle este web framework sope 3 porque no tenía nada que ver con lo que era igualmente sope entonces se leonó y eso se llamaba sope 3 una de las grandes críticas que estuvo del sope toolkit cuando salió fue que se decía que era muy complicado trabajar sobre ese framework requería por ejemplo para hacer cosas muy sencillas hacía falta mucha burocracia entonces rock nace con la idea de atraer al programador de toda esa burocracia y devolverlo a algo sencillo para el programador el patrún de diseño que utiliza es modelovista controlador que es un patrún de diseño bastante repetido en el framework web y en el framework en general y no es algo propio de Grock, sino que es algo que se hereda de la Sobretunkie y la filosofía de la tal de Grock es la de convención en este de configuración sería por ejemplo de la convention o la configuración porque justamente una de las cosas que supuestamente o de las formas críticas que se decía en la Sobretunkie era que cualquier cosa que lo quería hacer, lo quería escribir algo en la computación entonces, como nace con ese objetivo es que implementan una de estas cosas lo que vamos a tratar de hacer durante esta charla es construir una aplicación muy básica, o sea, Grock que va a ser una agenda de contactos que en español decimos una BM al trabajo de comunicación y bueno, lo que vamos a hacer es guardar contactos un contacto va a ser un objeto que va a guardar el nombre, el apellido y el mail de una persona bien, que necesitamos hacer para empezar a desarrollar la aplicación lo primero que hay que hacer para empezar un proyecto de Grock que es instalar el paquete Grock Project que básicamente nos provee un script que nos genere la estructura básica de un proyecto de Grock esto es muy similar a lo que ocurre en otros proyectos que por ahí hayan visto alguna vez algo de Diango uno instala Diango por un script y se genera una aplicación diango sin nada, pero no hay que diseñar lo mismo ocurre con Grock Grock Project provee ese script y lo que hace es generar una estructura básica real de una aplicación estamos realizados con el sistema de paquetes de Python instalar donde se instala, build bueno, la línea que dice ahí build, install, Grock Project lo que hace básicamente es instalar el script Grock Project en un entorno Python donde es un entorno virtual si lo pintamos en un Linux vamos a necesitar Zapron para que se instale en un país en el sistema pero concretamente lo que hace es instalar Grock Project que es un paquete una vez que instalamos Grock Project nos queda después libre y comando Grock Project que tomamos como argumento el nombre de una aplicación que va a ser la aplicación nueva que vamos a querer crear en este caso se quiere crear una aplicación que se llame Contact así que en un lado es Grock Project Grock Project y se va a crear la estructura de una aplicación Grock nueva con nombre Contact además en el que consiste una aplicación Grock básica primero obviamente va a tener todo lo que haga falta para que use Grock dependerá de Grock por ejemplo pero en el instalado se va a instalar Grock y bueno y después va a tener una especie de mini aplicación que va a ser el hello world y Grock pero además tiene un build out build out es una herramienta que nos permite automatizar la configuración de la aplicación que no solamente se aplica a paquetes Python que uno puede construir por quienes están como podría ser una podría confilar una base de datos internacional en los casos lo interesante de build out es que uno haga un archivo de configuración y dice en mi aplicación va a necesitar estas 50 partes y de forma declarativa o escribiendo configuración dice que cada una de estas partes se construye de esta forma y luego poniendo un script que tome como parámetro ese archivo de configuración se me va a arroar todo el entorno de desarrollo y la replicabilidad que da build out es realmente fantástica o sea, lo que se suele versionar es un build out para la región proyecto y desde un Grock si un nuevo desarrollador se integra al proyecto lo que hace es un un check out del build out y ejecuta un build sobre ese club de configuración y el nuevo desarrollo está completamente replicado y también Grock Project además de esas dos cosas que mencionaba genera la configuración para pasta pasta deploy es un paquete que busca y configura aplicaciones con lo que se hace como la aplicación Grock que se genera es WSKI lo que se genera tambien con todas las aplicaciones es un archivo de configuración para este paquete que sea un pasta que va a permitir que poder servir nuestra aplicación en el software web ahi esta la lista de archivos que se genera a partir de Grock Project y esta más o menos que lo que yo les contaba recién hay dos directorios principales que son etc y src en etc están las configuraciones relacionadas a SOPE y de pasta esas personas en realidad no son los archivos de configuración en sí sino que son templates que cuando se corre el clip de configuración para configurar el entorno de desarrollo se usan estos templates para tener los archivos verdaderos y en src es donde se encuentra el código específico de la aplicación una aplicación web en general consiste de distintos recursos de distintos tipos es común escribir templates por ejemplo es común tener recursos estáticos imágenes, un estilo, archivos app free el directorio test es para automatizar la parte del testing y despues el archivo app.pi que es donde se encuentra el código en si de la aplicación y fuera de esos dos territorios principales src y src está la configuración de buildup y el clip de instalación el setup.pi porque corresponde a algo que en general se le da de comer a setup.p bien entonces una vez que tenemos esa estructura generada lo que tenemos que hacer es construir el buildup lo primero que hay que hacer para construir el buildup es correr el clip.p esto es un trap.pi que es lo que hace es hacer el bootstapping del builddown entre otras cosas instalar el script builddown en el criterio mismo y luego lo que tenemos que hacer es correr builddown eso me deja la aplicación totalmente funcional y lo que resto de hacer es iniciar el servidor que se hace con la línea que esta al final que es invocar el comando paste con el parámetro serv y pasarle un archivo de configuración en paste lo que obtenemos ahí si accedemos mediante un navegador web a localhost en el punto 180 es esto que es la pantalla de la utilización de cloud por ahora y en realidad nunca vamos a tener mucho más de lo que se esta viendo ahí que es un listado de las aplicaciones disponibles que esta abajo donde dice all application en este caso tenemos una unica aplicación que es fontax que es la que generamos y arriba dice cuales son las aplicaciones instaladas lo primero que yo voy a hacer acá es traer una nueva aplicación que es la que corresponde al paquete que terminé con dos proyectos al principio entonces traigo una nueva aplicación con nombre AMP y la accedo y lo que obtengo es esto una aplicación mínima pero que puedo acceder a través del navegador por ahí en el gráfico se puede ver lo que le preguntaba al principio cual es la filosofía de entrar en el blog ahí lo que dice es ahora incluso los cavernícones pueden usar SOP3 era justamente tratar de hacer fácil usar lo que se llaman los principios SOP3 bien vayamos a ver cual es el código de verdad que sirve esta aplicación mínima este es el archivo app.pi que es como yo les dije que estaba en la aplicación el código de aplicación de verdad en este caso el código que tiene es son dos clases una de las clases contact que era de grog application y grog container que es como la aplicación grog mínima y luego una vista que va a ser una que va a ser una que va a ser una vista asociada a esa aplicación en este caso en este caso tenemos una vista y uno en grog siempre va a asociar vistas a modelos recordar recuerdan el patrón modelo vista controlador una vista siempre va asociada a un modelo en grog como general en este caso como solo tengo un modelo que sería la aplicación context la primera clase la vista que esta abajo la vista que esta abajo no hace falta no hace falta decirle a esa clase que va a ser una vista para la aplicación sino que grog a partir de también de la filosofía que tiene de convention number configuration lo que va a hacer es inferir que se trata de una vista para la primera aplicación en este caso en este caso no tiene nada el escrito de la clase más que un resource script que básicamente la clase es cargando la hoja de estilo que no tiene nada pero también gracias a las convenciones que tiene grog lo que va a ocurrir es que esta clase como se llama index y como hereda de grogview va a tener asociado un template que va a estar en un directorio específico y con el nombre index a partir del nombre que tiene la clase .pt pt corresponde al lenguaje del template que es el software que es el zpt .pt bien el template que les hablaba es este es un template que esta en el editorio app templates.pt y si ustedes ven esto no les resultaria para nada raro que este sea el codio que mediante el cual se genera lo que les mostraba es la verdad raro lo unico extraño para los que no abren para los que abren html es esto que esta abajo que dice tal attributes src y que hay mas bueno que que ya vamos a ver un poco mas a que se refiere esa ultima parte pero para que no sepan que ya se lo deben imaginar es lo que hace esto es poner una imagen que carga del directorio de recursos estáticos que se ha grabado al principio la imagen que esta ahí con ese nombre bien que son que son los soft page templates los soft page templates no son otra cosa que un lenguaje de template como tiene cualquier framework web que se diga y bueno lo que hacen es generar páginas antirámicas a partir del codio que nos piden lo que usa soft page templates es un un lenguaje que se llama template abstract language que se abre en general como tal y que consiste en agregar algunos especiales a las etiquetas html si se fijan en la descripción anterior es lo que justamente estábamos haciendo tenemos la etiqueta img y tiene un atributo especial que se llama tal attributes y bueno eso tiene un parado pero así va a funcionar todo el lenguaje los principios que están detras del de este lenguaje son pitch templates son inventos de producir sea lo bueno con las herramientas de emision esto quiere decir que estaba pensado inicialmente para que si un editor y un programador un diseñador y un programador trabajan juntos pudieran colaborar sin problemas por ahí hay ciertos lenguajes de templates que son un poco intrusivos en cuanto a que si uno escribe un template usando ese lenguaje luego lo quiere cargar con una herramienta que vea en html y no se ve nada la idea del htpt es que justamente no ocurra eso sino que un diseñador pueda armar la estructura de un html luego poner un programador y agregarle etiquetas que le den lógica estructural a ese template y se siga y el diseñador pueda seguir viendo bien el diseño que hizo funcionar otro de los principios es que lo que este viendo sea muy parecido a lo que veo a lo que veo algo así como el y el último que esto tambien lo diferencia mucho de otros que hemos visto de templates es mantener la lógica fuera de los templates osea no no escribir osea algo que no se si es comun pero que he visto por ahí en algunos en algunos proyectos es que se escriben por ejemplo consultas sql en un template entonces ahi estamos violando el modelo vista controlador por donde lo miremos es insalvable de todas formas estamos mezclando presentación con modelo y con controlador lo que trata de hacer lo que trata de hacer es ayudarnos a cumplir con la promesa del patrón y del diseño que estamos siguiendo no se si se alcanza de leer estaria bueno decir se lee? si no capaz me puedo agrandar no? si no 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 y lo que hago en el comando content es escribir una expresión que va a significar que contenido va a tener esta etiqueta cuando el template se renderice, a falta de un recorder entonces ese primer ejemplo lo que hace es generar el código que esta abajo en el segundo ejemplo, vuelvo a usar los comandos define y content pero uso un tercer comando que es el condition que lo que hace básicamente es generar la etiqueta solo si se cumple esa condición en este caso defino la variable com como python for por lo tanto estoy diciendo que com es falso entonces la condición no se cumple por lo tanto ese código no es generar su calidad en el ejemplo 3 es lo mismo que arreglo solo que defino la variable com como true entonces se realiza la etiqueta p en este lugar yo estoy usando expresión muy simple un stringola, un falso, un truco pero eso tranquilamente podría ser un método de alguna clase que haga una computación arbitraria consultas a base de DAB el ejemplo 4 es una etiqueta de tipo A y voy a usar el comando total atribus lo que hace el comando atribus es permitirme definir atributos de esa etiqueta para los que estén familiarizados con la URL saben que una etiqueta A lleva siempre un atributo href que es hacia donde apunta lo que estoy haciendo acá es a veces voy a querer apuntar hacia un lugar que quiero calcular el tiempo que visito la página como podría ser en este caso la URL de la aplicación entonces en este caso lo que hago es decir la etiqueta A que acá tiene un href vacío mediante tales digo que el atributo href va a valer el valor de esa expresión que dice es el view barra application view array esa expresión la verdad que tenes que creer es un link a la aplicación el view es tan bueno es que todos los templates como yo les dije el index que en la clase index que la computadora administra y asociable tendré ese view hace referencia a esa clase entonces application view array es un atributo de esa clase que viene el edado del block view que era donde el edado inicialmente y algo interesante es que yo en esa clase podre definir un método que haga cualquier cosa y llamarlo desde un template diciendo view barra en cuanto a ese método de esta forma estoy dividiendo bien la lógica de cómo estructurado el html porque la lógica va a estar en la clase que es donde tengo que por ahí hacer un programa con algoritmo, consultar una base de datos, etc. y el template solo se encarga de llamar ese método que me trae lo que necesito mostrar para nosotros y finalmente un ejemplo que muestra cómo haría iteraciones esto es también típico de las aplicaciones que tienen una base de datos relacionar con TAR por ahí que hacer una consulta y mostrar el resultado de la consulta es tratable entonces necesita una forma de iterar sobre el resultado eso en zpt se logra con el comando repeat que lo que hace es toma dos tiene dos partes la primera va a ser el índice que se va a iterar y el segundo es una expresión que me devuelve algo sobre lo cual se puede iterar en este caso es una lista python que tiene tres números y luego lo que voy a decir es para cada uno de los elementos de esa lista hacer un elemento edit que tenga como contenido el string item y después hago referencia al índice entonces se genera un código que está acá abajo es básicamente que se va a desinarse al índice el índice se va a desinarse el álbum